Fuerte sismo de magnitud 6.1 golpeó la ciudad taiwanesa de Hualien. Este jueves 18 de abril de 2019, un sismo fuerte y superficial de magnitud 6.1 fue registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS. La agencia reportó una profundidad de 20 kilómetros, con epicentro a 9 kilómetros al este de Hualien, Taiwán. La EMSC reportó una magnitud de 6.1 a una profundidad de 19 kilómetros. Por su parte, la Oficina Central de Meteorología de Taiwán reportó la misma magnitud a una profundidad de 18.8 kilómetros. Según la oficina, el epicentro se ubicó a 13 kilómetros al noreste de la ciudad de Hualien, Taiwán. Medios locales informan que este fue el sismo más fuerte que golpeó la isla en lo que va del año. Residentes locales afirmaron que recibieron una alerta casi 5 segundos antes del sismo. Según los informes, el temblor duró unos 30 segundos. Funcionarios de la ciudad de Taipei suspendieron todos los servicios del metro durante las inspecciones de los daños. Se reportó una gran grieta que se formó en el centro de una carretera en el distrito oriental de Xinjiang, en Taipei. Autoridades indican que la carretera principal a través del centro de Taiwán fue cerrada debido al peligro de deslizamientos de tierra. También se reportaron daños en algunos edificios. Cosas un poco extrañas están pasando en nuestro mundo. Hace unos días, observamos el penoso incendio de la Catedral de Notre Dame, un símbolo icónico e histórico de Francia. Ahora, el miércoles 17 de abril, se reportó la caída de un rayo sobre la famosa Acrópolis de Atenas, afectando a dos turistas y dos guardias locales. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Cultura del país, un potente rayo golpeó el histórico lugar, rompiendo ventanas en dos cabinas de guardias cercanas. Medios locales informaron que los afectados fueron trasladados al hospital. Sin embargo, fueron dados de alta, ya que afortunadamente sufrieron afectaciones leves. Aunque las autoridades afirman que el lugar es propenso a recibir caída de rayos debido a su ubicación, no es muy usual que caigan rayos potentes como es registrado este miércoles, afirmaron medios locales. Si bien la Acrópolis no sufrió daños, el sitio permaneció cerrado durante el día para evitar cualquier incidente, afirmó un funcionario de seguridad. La Acrópolis es uno de los sitios turísticos más visitados del mundo. Estos últimos días, Grecia ha estado siendo afectada por fuertes temporales. De hecho, a comienzos de esta semana, la capital Atenas registró una granizada histórica. Por último, estos últimos días, varios países de Medio Oriente han estado siendo afectados por una extraña plaga de insectos que están causando intriga en los residentes locales. Varios videos han sido publicados en las redes sociales que muestran miles de estos insectos en las casas de los residentes. Los lugares más afectados serían Ambar, Irak y Arabia Saudita. Según indican medios locales, la causa de la aparición de estos insectos es debido a los temporales severos que han estado golpeando a estos países. Desde finales de marzo de 2019, varios países de Medio Oriente continúan siendo afectados por un clima severo sin precedentes, pero ahora se suma esta extraña plaga de insectos que para muchos residentes es un signo bíblico. Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!